Seguimos en el Mobile World Congress, en este caso nos hemos acercado al stand de Sony donde ayer presentaron el Sony Xperia Z2, el nuevo a bestia japonesa que pretende competir con el Samsung Galaxy S5. Nos encontramos con un dispositivo que tiene un diseño muy semejante al de su predecesor, pero destaca en cuanto a potencia. El primer detalle que tiene, la pantalla esta vez ha pasado a tener resolución 2K, además de ampliar el tamaño de la misma hasta las 5,2 pulgadas. Los materiales siguen siendo marca Sony, por lo que en lo mismo mucha calidad, el móvil está recubierto en vidrio templado ante astillamiento, lo que dota, pues, mismo diseño que es su predecesor. Sigue siendo sumecida al agua y es resistente al polvo, por lo que sigue teniendo aquí, pues, estas pequeñas tapones para evitar que el teléfono se estrope. Entonces, bueno, como por cortesía de Sony lo han conectado a la tele, pues, haremos aquí el pequeño análisis desde la pantalla. Bueno, lo primero que nos encontramos, de faz típica, ¿vale? Los detalles principales que tiene. Si nos vamos a ajuste, lo primero que vamos a ver es la versión del sistema operativo. Y nos encontramos con Android KitKat, la versión 4.4.2. ¿Vale? Podéis ver que el teléfono funciona de una forma muy fluida, ¿vale? Especialmente gracias a sus prestaciones. Y es que el Sony Xperia Z2 tiene un procesador de 4 núcleos de Qualcomm y Snapdragon, el modelo 801, ¿vale? Con 2,3 gigahertz de potencia. Además, todo esto hay que añadir los 3 gigas de memoria RAM y la GPU Adreno 330, que lo que hace es que realmente funcione como la seda. Otro detalle interesante del teléfono es residencia al agua. Ya os hemos comentado que tiene certificado IP667, ¿vale? Que lo gota y lo que te permite es sumergir hasta un metro y medio durante un total de 30 minutos. Evidentemente, también podés realizar fotos y vídeos debajo del agua sin ningún tipo de problema. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña prueba con la cámara para que veáis las características que tiene la nueva bestia japonesa. Bueno, ya os hemos enseñado las prestaciones del Sony Xperia Z2, la nueva bestia japonesa, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo funciona la cámara de ese teléfono. Una de las cosas curiosas que tiene, ¿vale? Es el procesador Bion de Sony Mobile, ¿vale? Que lo que hace es que tenga un pequeño procesador propio para la cámara que hace que haga unas capturas increíbles. Además, su cámara de 20 megapíxeles con sensor G, ¿vale? Mejora aún más la calidad del modelo anterior. Prueba de ello, Sony nos ha dejado aquí, en una parte del stand, una prueba bastante curiosa para que veamos cómo se hacen las fotos en baja luminosidad. Vamos a probarlo, para que veáis que tiene trampa ni cartón. Accedemos a la cámara. ¿Vale? El flash está desactivado. Vamos a probarlo. Buscamos el agujerico. Vale, y capturamos la imagen. El resultado es sencillamente increíble. Además, si os dais cuenta, en el momento en que estás buscando, ahora no lo voy a ir a hacer, pero al principio el modelo te avisa aquí de que tiene poca luminosidad. ¿Vale? Vamos a hacer la captura. Vale, la foto se ve sencillamente perfecta. Hemos hecho la prueba con un HTC One. El resultado es desastroso. ¿Vale? Lo vamos a volver a hacer para que lo veáis. Ahora ni sale. A ver si la pillo. Es que ya esta vez ni se ve. Esta vez ni la ve. Entonces, bueno, podemos comparar la mejor imagen que he conseguido tomar antes, que es esta. Con la del Sony, la muestra no tiene absolutamente nada que ver. Un punto para Sony, porque su cámara la verdad es que nos ha dejado boquiabiertos.